Hola chicos, nuevamente estamos aquí para hablar de un tema muy interesante y estaremos hablando de la materia de formación cívica y ética. Este tema es formas pacíficas de resolver conflictos. La convivencia pacífica forma parte de la vida cotidiana de la mayoría de las escuelas y las familias. Un conflicto es cualquier situación entre personas, grupos o países en las que hay una contradicción de intereses o necesidades. Existen formas pacíficas y formas violentas de afrontarlo. Contrario a lo que se piensa, la paz es más común que la violencia. Sin embargo, esta última es más visible, entre otras razones porque algunos actos violentos que ocurren en el país y en el mundo se convierten en noticia y se les da muchísima publicidad. Lo que no sucede con los actos pacíficos, ya que al formar parte de la vida diaria no son noticia. La contradicción de intereses, necesidades e ideas es una parte importante del conflicto, pero para comprenderlo y resolverlo es necesario tomar en cuenta el papel que juegan las personas o las partes involucradas. Cómo se sienten, qué es lo que necesitan, qué han hecho para llegar a la situación problemática, cuáles son las actitudes ante el conflicto y qué posibilidad de acuerdo existen. Con frecuencia, el conflicto se resuelve cuando la situación y la comunicación entre las partes se transforma, aunque no se elimina la contradicción o el problema. Una o ambas partes modifican su postura o su punto de vista y mejoran su comunicación, varían su manera de convivir o buscan soluciones creativas a sus contradicciones. En cambio, el conflicto puede crecer cuando el proceso de comunicación se interrumpe o empeora porque se usan insultos y otras formas destructivas de comunicación. A esto se le llama escalada del conflicto. La mediación y la negociación son formas pacíficas de resolver los conflictos y establecer un diálogo de paz. Para su aplicación es preciso crear condiciones de confianza y cooperación basadas en las habilidades de las partes involucradas, como la comunicación o la construcción de acuerdos, así como en actitudes positivas, como la asertividad, el aprecio y el respeto a la diversidad, las cuales ya hemos fortalecido en las lecciones anteriores. Cuando no existen estas condiciones es difícil establecer el diálogo y aplicar la negociación, entonces se requiere la intervención de una tercera persona con ciertas características, que sea imparcial, que no juzgue, que sepa escuchar y guarde la confidencialidad. A esta persona se le llama mediadora. En este último bloque de tu curso de quinto grado realizarás actividades para poner en práctica el diálogo, la negociación y la mediación. En la vida diaria es habitual que existan conflictos que no se reconocen, a veces porque se ocultan y otras porque se piensa que es natural. Por ejemplo, que las mujeres sean las únicas responsables de la limpieza de la casa o del cuidado de los hijos. La costumbre ha llevado a las personas a no afrontar el conflicto hasta que la situación se pone tan tensa que explota y es más difícil de manejar. A esto se le llama crisis del conflicto. Muy bien niños, pues espero que hayan puesto muchísima atención. Este es un tema muy importante que no solamente nos va a servir para el cumplimiento de este contenido, sino para que ustedes puedan practicarlo día con día o cada vez que tengan un conflicto. Muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo y que Dios los bendiga.